¿Qué son las gabas o guías alimentarias basadas en la salud? Según la OMS y la FAO, las guías alimentarias son el medio a través del cual se expresan los principios de educación alimentaria para la población en general. Tienen como objetivos específicos promover una dieta saludable y culturalmente aceptable, reforzando los hábitos alimentarios adecuados o corrigiendo los inadecuados, servir de insumo para la formulación de políticas relacionadas con la alimentación y la nutrición y orientar y unificar el contenido de los mensajes sobre alimentación y nutrición de las distintas organizaciones e instituciones y orientar a la industria en la elaboración de alimentos de alta calidad nutricional, entre otros. Las guías alimentarias de todos los países de la región están dirigidas a la población sana mayor de dos años de edad. Caso especial son las guías alimentarias de República Dominicana, que incluyen adicionalmente mensajes específicos para los menores de dos años. Los mensajes contenidos en las GABA están relacionados con la promoción del consumo de una alimentación variada, el aumento en el consumo de vegetales, frutas y agua, la moderación en el consumo de grasas, sal, azúcares, así como el fomento de la actividad física. Son diversas las representaciones gráficas o íconos que acompañan las guías alimentarias en los países. Felicia utiliza una canasta, Costa Rica un plato, Guatemala y Honduras una olla, Nicaragua un elote, Panamá una pirámide y República Dominicana un pilón. El Salvador no incluye ícono en sus guías alimentarias. Estos íconos dan idea de variedad y de proporcionalidad y son culturalmente aceptables para la población objetivo. En los países de Centroamérica, el INCAP ha venido apoyando el desarrollo, implementación, evaluación y actualización de las GABA a través de talleres de capacitación, asistencia técnica directa y transferencia de metodologías. Esto como seguimiento al Plan de Acción Mundial para la Nutrición, adoptado por los países en la Conferencia Internacional de Nutrición, realizada en Roma en 1992, que incluyó una sección titulada Fomento de Dietas y Modos de Vida Sanos, en la cual los gobiernos fueron instados a proveer orientación al público, elaborando guías alimentarias para diferentes grupos de edad y estilos de vida de las poblaciones de cada país. A la fecha, los ocho países de la subregión, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, han implementado sus propias guías alimentarias. Ahora conoces con más detalle qué son las GABAs o guías alimentarias basadas en alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!